Buenas tardes. Antes de comenzar la clase de hoy, antes de indicarles qué vamos a hacer el día de hoy, les voy a aclarar ciertos aspectos sobre los trabajos. En este caso, acuérdense que acá se califican tres cosas. ¿Qué se califica? Hay una nota de primer corte, para que ustedes lo tengan en cuenta, ya que ustedes sí necesitan definir, tener mucha claridad, debido a que ustedes ya están a un proceso de graduación. Entonces hay una nota de primer corte, ¿cierto que sí? Que esa nota ustedes ya la tienen. ¿Cierto que sí? Y en matemáticas, en el caso de trigonometría, corresponde desde el taller número ¿qué? Desde el taller número uno, los talleres número uno, al seis. Está ahí bien, ¿cierto? Esas notas ya ustedes ya la tienen, a muchos ya se las di. Corresponde ahora una nota del segundo corte, nota del segundo corte, nota del segundo corte, que en este caso, nota del segundo corte, que en este caso sería desde los talleres número siete, talleres siete al trece. ¿Qué significa eso? Que ya no hay más actividad, no les voy a dejar más actividades, correspondiente a los temas que ya hemos visto, hasta ahí llega, está el taller número trece. Son seis talleres, son seis talleres, son siete talleres, o sea que para este segundo corte, corresponde a siete talleres, de los cuales, si ustedes vieron el día de hoy, yo ya califiqué hasta el doce, ¿no? Del siete al doce, para que lo tengan en cuenta. Jóvenes, veo mucha gente que ni siquiera me ha entregado el taller número siete. Como a veces yo digo, es mejor un dos que un uno, y a mucha gente les está pasando eso. Ya el plazo prácticamente está anulado. ¿Qué significa eso? Que ya no nos queda tiempo, porque esta vaina ya se acabó. El que pueda y el que tenga tiempo, o el que en este caso lo necesite, les doy plazo, pero sobre la mínima nota de adelantarse desde hasta el seis de junio, hasta, perdón, hasta el otro domingo, que sería el nueve, si no estoy mal. El otro domingo es nueve, voy a revisar. Sí, hasta el nueve de junio. O sea que ustedes tienen plazo para adelantarse. Adelantarse hasta el nueve de junio, sobre la mínima nota, jóvenes, sobre la mínima nota, sobre la mínima nota. No espinen sacarse un cinco o un cuatro, porque eso no se lo van a sacar. ¿Entendido? Porque si ustedes tienen talleres atrasados, acuérdense que el taller número trece es el único que se entrega al día de hoy. Y al doce, ya eso, hasta yo ya lo califiqué. Si ustedes pudieron ver las notas y en mensajes les escribí qué tenían mal o qué tenían bien. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a los talleres? Profe, yo. Dime. Es que en el, en el, bueno, en el taller trece hay un punto donde dice que hay que encontrar el grado. ¿En dónde? Déjame ver. El cuarto punto. El cuarto punto. Espérame, César, ya miramos. Dayana. No, no, es que César levantó la mano. Ah, yo. Miramos. No. En el cuarto punto. Ah, tienes que hallar el ángulo. Por ejemplo, ¿te acuerdas cuando sacábamos tangente a lo menos uno? Espérate, te lo ayudo a hacer. ¿Listo? Espérame un segundito y ya te lo ayudo a hacer. Pero esto, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda? Listo. Entonces, ven, le ayudamos a Dayana con respecto a eso. Espérate, esta imagen yo la, ven, la voy, la voy a volver a enviar. Esta imagen de esos ejercicios yo ya la envié, ¿cierto? A este grupo. La clase pasada, ¿cierto que sí? Aquí está. Listo. Listo, vamos a revisar. Ahí lo volví a enviar para poder solucionar ahí mismo el ejercicio. Vamos a ver. Ya les explico cómo es la estructura de la evaluación, ¿listo? Comienzo a explicarles. Le aclaro esta duda a Dayana y ya explico eso. Listo. Dice, este ejercicio dice lo siguiente. Suponiendo que el árbol de la figura mide 10 metros y que el hombre está a una distancia de 4 metros, ¿cuál es el ángulo de elevación? Nos están preguntando. Ahí el ángulo. Ya les digo cómo es. Eso yo no se los había explicado, por eso lo voy a hacer. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Entonces, vamos a ver. ¿Qué mide 10 metros? ¿Qué mide 10 metros? ¿Me pueden decir, por favor? El árbol. El árbol. Muy bien. Entonces, acá. El árbol mide... Espérate, lo voy a hacer más bonito. Acá. El árbol... No, así. El árbol mide 10 metros. Hasta ahí ven, ¿no? ¿Qué mide 4 metros? La distancia es el señor Alarbo. Muy bien. Entonces, eso sería excelente. Eso mide 4 metros. Excelente. Listo. Muy bien. Y me están preguntando, ¿es el ángulo? Aquí, ¿se acuerdan cuando ustedes sacaban tangente a la menos 1, o seno a la menos 1, o coseno a la menos 1? Ahí es lo que tenemos que hacer. Pero tenemos que revisar qué razón trigonométrica mezcla los dos datos que tenemos. ¿Qué razón trigonométrica, si acá está preguntando cuál sería el ángulo? ¿Dónde está el pie del señor sería el ángulo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, señora. Entonces, aquí digamos que este sería alfa. Listo. ¿Hasta ahí ven? ¿O alguien tiene alguna duda? ¿Hasta ahí ven? Muy bien. ¿Qué razón trigonométrica podría utilizar para hallar el ángulo del señor? ¿Quién me dice? ¿Qué razón? ¿Tangente? Tangente. Muy bien. Pero acá no vamos a hallar un lado, sino vamos a hallar el ángulo. Ya. Y ya les explico cómo se hace. Tangente de alfa. Tangente a la menos uno, profe. Sí, sí, sí. Eso es lo que vamos a hacer. Sí, señor. Tangente de alfa es igual a cateto opuesto sobre... Cateto opuesto me quedó chistoso. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y lo vamos a reemplazar. Acuérdate que aquí yo no tengo ángulo. Aquí no tenemos ángulo. Entonces, voy a seguir manejando alfa, porque alfa es lo que yo voy a hallar. Entonces, sería... Tangente de alfa va a ser igual a... En este caso, a 10 sobre qué? Que es el cateto opuesto. Sobre 4. ¿Cierto que sí? Sí, Dayana. Sí, señora. Dayana. ¿Sí estamos bien? Sí, señora. Listo. Hazme esa división. ¿Cuánto te da esa división? ¿Cuánto te da esa división? Revisa, por favor. 2.5. Listo. Muy bien. Entonces, te quedaría tangente de 2,5. S de... Tangente de alfa es igual a 2,5. S no es el ángulo. Como lo dijo Jaime, que tiene toda la razón, lo que nosotros vamos a hacer es tangente a la menos 1. Entonces, ¿qué haces? Alfa es igual a tangente a la menos 1. ¿De quién? De 2,5. Entonces, en tu calculadora, ¿tú qué vas a hacer, Dayana? Colocas tan, chip, tan. ¿Te acuerdas? Chip, tan. Y colocas 2,5. ¿Cuánto te da? ¿Cuánto te da, Dayana? 68,19. 68,19. ¿A todos les dio lo mismo? 68,19 grados. Listo. 68,19. Yo creo que la respuesta más cercana es 68, ¿no? Sino que aquí lo aproximan. Listo. Ya. Eso es todo. ¿Sí me entendiste? Sí, señora. Gracias. Ya les mando la foto igual al grupo para que lo tengamos claro cómo se hacía. Lo hice porque sé que nunca se los había explicado como problema. Porque como problema nunca se los había explicado. Hubo gente que lo sacó por deducción, como en el caso de Jaime, pero si no lo sacaron por deducción, no pasa nada. Ahí ya lo expliqué. ¿Listo? ¿Listo? Entonces ya, este, borrar esto, borrar esto. ¿Listo? Y ya les mando la imagen de la respuesta. ¿Listo? Para que lo tengamos claro. ¿Alguien más tiene alguna duda con respecto a ese taller número 13 que lo tienen que entregar el día de hoy? Ahí está la respuesta. Dime, César. Ahora sí. Profe, no es sobre el taller número 13. Es que yo tenía problemas con la entrega del 11. Volví a enviar los archivos y no se me cargaban. Hasta ahorita me di cuenta. Listo. ¿Ya lo pudiste cargar? Sí, señora, ya. Pero no tengo calificado. Ahorita te lo califico porque yo califico, como ustedes pudieron ver, a la mayoría, yo califique esta mañana. ¿Cierto? Entonces ahí les escribí por mensaje cuando tenían inconvenientes. Pero no te preocupes que ahorita terminamos la clase y te lo califico. Que es el que teníamos pendiente. Listo. Para los que acabaron de llegar, les estaba diciendo a sus compañeros que esos son los tres parámetros con respecto a los talleres. Que los talleres van desde el primer corte, que esa nota ya la tenían, del 1 al 6, y el segundo corte es del 7 al 13. El único que no está calificado hasta el momento es el 13, que es el que tienen que entregar el día de hoy, en el que Dayana me hizo la pregunta sobre el número 4. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a los talleres? Listo. Entonces, jóvenes, el día 16 de junio, ustedes, la próxima clase, ahorita vamos a hacer un ejemplo, un bosquejo de cómo van a ser las primeras preguntas, pero el 16 de junio va a haber una evaluación de semestral, que esa es la evaluación final. Como ya les habían dicho, o de pronto creo yo que otros docentes les habían dicho, de los cuales ustedes tienen que hacer evaluaciones de todas las materias, ese 16 de junio. Lo que, mi sugerencia, ustedes van a tener habilitado, para que lo tengan en cuenta, van a tener habilitada la plataforma desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. No quiere decir que ustedes se demoren todo ese tiempo haciendo la evaluación. No, señores. ¿Por qué razón? Porque desde que ustedes abren, ¿a ustedes qué se les envía? Se les envían un link. Y desde que ustedes abren el link, se les envía un link, del cual, cuando lo abran, tienen que comenzar de manera inmediata a hacer la evaluación. ¿Qué significa? Que si ustedes no lo pueden hacer, digamos que a las 12 y media, que es el horario de clase, que sería el horario pertinente para hacerla, y la tienen que hacer en otra hora, pues, asegúrense que en esa hora van a tener el tiempo suficiente para poderla realizar. Porque, ¿qué sucede? ¿Qué puede suceder? De que ustedes no, ay, no, yo en media hora me ocupo, y qué tal no sea media hora lo que ustedes necesiten para hacerla, sino una hora o una hora y media. Entonces, mi sugerencia es que ustedes sean conscientes de qué tiempo tienen para que cuando abran el link puedan realizar la evaluación con tiempo. Porque, ¿qué quiere decir eso? Que después de que se abre, cuando se abre el link, el link, ustedes, ustedes tienen que resolver de manera inmediata la evaluación. Se resuelve inmediatamente. ¿Listo? ¿Y qué va a haber en ese link? Un formulario de Google. Un formulario de Google. ¿En dónde? Inmediatamente. Es un formulario de Google. Aquí voy a colocar. Formulario de Google. ¿Quién? Se lo escribió por ahí. Todos están viendo el tablero, ¿cierto que sí? Sí, señor. Ah, listo. Es un formulario de Google. De Google, de tal manera que, por favor, jóvenes, ustedes que son más, sigan las instrucciones. Ustedes deben escribir para que no haya ningún inconveniente con la asignación de la nota. O sea, a ustedes les va a aparecer en el formulario de Google, lo primero que tienen que llenar es su nombre y su apellido. Pero de primeras va a colocar el apellido, su primer apellido. Por ejemplo, tienen que colocar primero los apellidos. Repito. Primero van a colocar los apellidos. Y luego, así les va a aparecer, apellidos y nombres. Nombres. O sea, que ustedes primeran, así no les guste. Porque yo veo que ustedes no tienen siempre, no siempre, y lo vi en Classroom, ustedes no siempre colocan su primer apellido. Entonces, ustedes, por ejemplo, mi apellido es, mi nombre completo es Jessica Lorena Tortúa Díaz. Entonces, ¿ustedes qué ponen? Ate Tortúa Díaz, Jessica Lorena. Colocan su primer apellido y luego su nombre completo. Ay, es que no me gusta mi primer apellido. Pues, lamentablemente lo tiene que poner porque si aparece legalmente así, así está escrito, usted tiene que poner su primer apellido. Por favor. ¿Entendido? ¿Entendido? Colocan, repito, su primer apellido y luego colocan su nombre. Ahora, van a ser 10 preguntas. Son de selección múltiple con única respuesta. 10 preguntas de selección múltiple con única respuesta. Jóvenes, no hagan trampa porque la profesora en los formularios de Google normalmente uno escribe qué respuesta está correcta o qué está incorrecta. Yo configure la evaluación de tal manera que si usted, por ejemplo, se le ocurre, eso va para todos, se le ocurre colocar, no colocar su nombre, sino el de otra persona para ver si yo puedo hacer trampa, a ver cuántas respuestas son correctas. La profesora ubicó de tal manera de que no se pudiera hacer eso. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes no van a poder hacer trampa. ¿Por qué razón? Porque no les van a aparecer, ni siquiera les va a aparecer la nota. Yo les voy a entregar la nota después. Ustedes van a saber su nota después. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ustedes no van a poder hacer trampa. Entonces, para que lo tengan en cuenta. La nota les va a aparecer es al final, al final cuando le entreguen las notas. Entonces, por favor, no se pongan a hacer trampas. Ay, es que dígame la respuesta correcta. No, no, porque cada quien no va a saber qué nota va a tener hasta el final. Entonces, pilas con eso. Entonces, ¿hasta el momento alguien tiene alguna duda? Profe, una pregunta. En caso tal de que se llegue a perder la evaluación, ¿ese es un complemento de los talleres de las otras notas? O sea, básicamente es como si tú tuvieras al final tres notas. Nota el primer corte, que es la suma de los talleres del 1 al 6, Jaime. Nota el segundo corte, que es la suma de los talleres del 2 al 7 al 3. Tú, por ejemplo, tú ya sabes cuáles son tus dos primeras notas. ¿Tú qué haces? Abres Classroom, Jaime, y sumas del 1 al 6. Sumas y divides entre 6. Y esa es tu primera nota del primer corte. Luego, del 7 al 3, del 7 al 13, faltaría solo el 13 en el caso tuyo, porque tú ya tienes calificado hasta el 12. Pero cuando te califique el 13, sumas del 7 al 13, que son 7 notas. Sumas y divides entre 7 y esa es tu nota del segundo corte. O sea, ustedes qué van a saber de manera inmediata apenas yo califique el taller 13. La nota del primero y la nota del segundo. ¿Cuál es la nota que quedaría pendiente? La de la evaluación. Entonces, por ejemplo, si Jaime tiene 4, 4, y se saca un 1, ¿qué nota le quedaría? Pues 4 más 4 daría 8, más 1 daría 9. 9 dividido entre 3 daría 3. O sea, que si se saque 1, porque ha tenido un buen proceso, le queda entre la nota final. ¿Sí me entiendes? Correcto, profesor. Ya he entendido. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿3 es la nota mínima para pasar la materia? Sí, 3 es la nota mínima. En todas, ¿no? En todas las materias, para que lo tengan en cuenta. Ustedes que ya están, estén muy pendientes de sus notas, porque ustedes ya están a un paso de la graduación. Ustedes prácticamente deben saber, deben tener muy, muy, muy claro qué notas tienen. Y o preguntarle a los profes. En el caso mío, ustedes, ¿dónde pueden ver sus notas de manera transparente, Classroom? Por ejemplo, si a César le aparece una nota del segundo corte en 1, porque yo me equivoqué. César perfectamente me muestra el Classroom y me dice, profe, ¿cómo así que yo tengo un 1? Si del 7 al 13 todas mis notas van sobre 4. Claro, esas son sus pruebas para que ustedes tengan claridad con respecto a las notas. ¿Sí me entiendes? ¿Sí me entendieron? ¿O alguien más tiene alguna duda? ¿Alguien más tiene alguna duda con respecto a cómo va a ser la evaluación? Listo, jóvenes. Como ya les aclaré, es de selección múltiple con única respuesta. Hoy les iba a comenzar a explicar cómo es la estructura de la evaluación, pero más bien la media hora que les queda de tiempo es para que ustedes utilicen y se adelanten. Mucha gente, présteme la atención. Les voy a decir, por ejemplo, desde el taller número 7, ¿cuántos estudiantes tienen nota? Pilas con eso, porque hay mucha gente que no me tiene nota. Y hay plazo para que se adelante hasta el 9 de junio. Si usted no adelanta los talleres pendientes, eso va para todos, porque hay gente que no los tiene adelantados. Entonces, si ustedes no los adelantan, pilas con eso. Ya no se reciben hasta el 9 de junio, antes de que comience la clase. O sea, hasta las 12 y 30 recibo los talleres. Si ustedes ya lo tengan el lunes, ya no se puede. ¿Entendido? Para que lo tengan claro. Gracias. 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 Gracias.